No digas de nuevo, ok, trátame bien Yo no estoy pa' pleito, baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción, claro que tienes razón Yo no voy a discutir, mejor te empiezas a vestir Pa' que te voy a mentir, chica ya Y dale, baila pa' mí, baila pa' mí Te gusta la manera cuando me lo muevas así Así que baila pa' mí, baila pa' mí Te gusta la manera cuando me lo muevas así